En la fuerza militar, los caninos realizan trabajos como la detección de sustancias prohibidas, explosivos y algunos como memos se especializan en la búsqueda y rescate de personas. Esta es la historia de este valiente animal que ha logrado salvar la vida a varios colombianos. Él es Memo, uno de esos soldados de cuatro patas que arriesgan sus vidas para proteger a los colombianos. Pero su labor no es solo de protección. Este canino es uno de los encargados de rescatar a las personas luego de ocurrir un desastre, ya sea natural o en estructuras colapsadas accidentalmente. Es un perro de búsqueda y rescate, entrenado en la Escuela de Ingenieros para el Batallón de Atención y Prevención de Desastres. Con seis años y medio, Memo ha sido todo un héroe. Y con la ayuda de su olfato, ha logrado rescatar aproximadamente a diez personas en diferentes eventos, a los que junto a su batallón de atención y prevención de desastres, ha llegado para salvar muchas vidas. Participamos en un incidente que hubo en el 2011 en la vía Neiva-Balsillas. También participamos en el barrio Cervantes, en Manizales, en el cual una luz de tierra sepultó varias viviendas. Entonces allá participamos con él. Adaptándose a todas las condiciones de clima y lugar, sin importar el terreno, caminando sobre escombros o lugares que pueden hacerlo deslizar, este valiente animal expone todo por encontrar su objetivo. Es un perro muy inteligente, ya que lo hemos entrenado con personas vivas, entre nosotros mismos. Entonces la orden que se le da es busca y él sale a buscar. Su chaleco con el código CASAR lo identifica como un canino de búsqueda y rescate, además de tener en este el apellido de su compañero de binomio, el soldado profesional Bernal y el del batallón al que pertenece. Memo es un amigo más, un integrante más del batallón, el cual se le quiere como otro soldado más. Compañeros fieles, así son estos heroicos caninos, miembros de las fuerzas militares que como Memo contribuyen a salvaguardar la vida de los colombianos.